Fulgencio R. Moreno e Icurve, una ambulancia de unidad de terapia intensiva no puede avanzar sobre Fulgencio R. Moreno porque la calle Llegros está cerrada por los campesinos. Ahí vemos un agente de policía, ya no lo vemos más. Se mueve la ambulancia un chiquitito. Y el policía está intentando que pase la ambulancia mientras los vehículos entran de contramano. Se encuentra con un vehículo de contramano que sube sobre Fulgencio R. Moreno. Ahora la ambulancia se va a encontrar con los campesinos. Vamos a ver si le dejan pasar. Y a lo lejos vemos que le dejaron pasar. Una persona que vio todo dijo que hace varias horas que estaba esperando la ambulancia.